Y a mí que me trague La tierra, si su cara ya no puedo verla Si de entre los dientes no me sale una lengua bien grande pa' sus heridas lamerlas Y a mí que me trague la tierra, si su cara ya no puedo verla Si de entre los dientes no me sale una lengua bien grande pa' sus heridas lamerlas Y a mí que me trague la tierra, con todo y mis cuadernos Con la inmensa tristeza que producen los afectos Con tantas frustraciones, hechas canciones y mitos Todas esas bendiciones que me dan labios malditos A mí que me trague la tierra y su guerra Los gritos de dolor de un hijo que a su madre entierra Miseria desgraciada, agraciada para muchos Puedes ver tantas riquezas en solo unos cuantos muchos Dos o tres porrazos pa' que sangre en las rodillas Raspones piedras y astillas, aprender de los diestazos Agua ardiente y canelazo, pa' bajarle a la crudeza De andar calle sin certeza, de llegar viva al ojazo La sangre se pone espesa viendo que el caudal del río Pesa por los cuerpos fríos, chocando con la maleza Madre grande Magdalena, llora el dolor de sus críos Pa' que descanse el sufrío corazón de la sirena A mí que me trague la tierra Si su cara ya no puedo verla Si de entre los dientes no me sale Una lengua bien grande pa' sus heridas lamerlas Y a mí que me trague la tierra Si su cara ya no puedo verla Si de entre los dientes no me sale Una lengua bien grande pa' sus heridas lamerlas Como el frío en la cordillera que da forma a las montañas Como Malicia del pillo con sus hijueputas mañas Como los esfuerzos puros que hacen brillar al oscuro Como que voy a triunfar, eso seguro lo juro Al familia numerosa, en la más humildechosa La cordura y la locura, la delgada línea rosal Humillaciones soportan para salir adelante La historia de cuando niña que me ha contado mi madre Son tantos quienes reclaman lo que hacer ellos no pueden Y otros mueren de sed solo mirando como llueve En el hueco más oscuro de la psiquis hoy me encuentro Solitario en mis adentros, muerto en pensamientos negros Así que encontrar la calma en brazos del desespero Al dominar esos odios después que abrieron mi cuero Y lo alimenta la furia, toda razón se confunde Insignificantes charcos donde gran desas se hunde Mi pecho lo parte a una chaguala Que atraviesa garganta y ombligo Pero no muere tan fácil la hierba mala Porque un dolor siempre cargaré conmigo A mí que me trague la tierra Si su cara ya no puedo verla Si de entre los dientes no me sale una lengua bien grande Pa' sus heridas lamerlas A mí que me trague la tierra Si su cara ya no puedo verla Si de entre los dientes no me sale una lengua bien grande Pa' sus heridas lamerlas